Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Shan Liu Ni Liu. Resumen de la película Time and Tad 2000. Time and Tad es una película de acción y thriller dirigida por Sui Ark, un destacado cineasta de Hong Kong conocido por sus innovadoras contribuciones al cine de acción. La película, que se estrenó en el año 2000, mezcla elementos de acción, crimen y drama, y se caracteriza por su estilo visual dinámico y su enfoque en temas como el destino, la lealtad y la violencia. DRAMA PRINCIPAL La historia sigue a Sang, interpretado por Nicholas Tse, un joven que trabaja como fotógrafo y se ve atrapado en una serie de eventos inesperados debido a su involucramiento con el mundo criminal. Sang lleva una vida relativamente tranquila, pero su existencia cambia cuando se cruza con Jack, interpretado por Wu Bai, un hombre misterioso que lo involucra en una peligrosa misión de rescate. Sang tiene un pasado complicado, pero se encuentra atrapado en un juego de lealtades cuando es reclutado para ayudar a una joven mujer que está siendo perseguida por una poderosa organización criminal. A lo largo de la película, Sang se enfrenta a su propio dilema moral mientras navega entre el mundo de la mafia y su deseo de vivir una vida más tranquila. A medida que la película avanza, Sang y Jack se ven inmersos en un violento conflicto con las fuerzas criminales, mientras también lidian con sus propios sentimientos personales y el impacto que la violencia tiene sobre ellos. La trama se va desarrollando de forma tensa, con una serie de persecuciones y tiroteos, mientras los personajes se enfrentan al destino y las consecuencias de sus decisiones. Estilo visual y dirección Timental es conocida por su innovador estilo visual y su acción dinámica, elementos que son característicos del cine de Sue y Ark. La película emplea secuencias de acción rápidas y estilizadas, a menudo intercaladas con efectos. Visuales intensos que capturan la esencia de la emoción y el caos. Las escenas de tiroteos y persecuciones son frenéticas y están cuidadosamente coreografiadas, lo que le da a la película una sensación de urgencia y tensión constante. El enfoque de Sue y Ark en el uso del tiempo como tema central de la película también es notable. El título Damantar hace referencia a la inevitabilidad del paso del tiempo y cómo las decisiones tomadas en un instante pueden cambiar el curso de una vida. La película aborda la lucha interna de los personajes mientras se enfrentan a la presión de sus entornos y a las elecciones que les imponen. Temas principales El destino y las decisiones. Los personajes deben lidiar con el impacto de las decisiones que toman, sabiendo que cada una de ellas puede cambiar sus vidas de manera irrevocable. Violencia y lealtad. La película explora cómo la violencia se entrelaza con las lealtades personales y cómo los personajes intentan mantenerse fieles a sus principios en un mundo lleno de caos y crimen. La naturaleza del tiempo, el paso del tiempo y la inevitabilidad de las circunstancias es un tema central en Tim and Tide que se refleja tanto en la trama como en la estructura visual de la película. Conclusión. Tim and Tide es una película de acción intensa y visualmente estimulante, con una historia que profundiza en los dilemas internos de los personajes mientras navegan por un mundo violento y peligroso. Con un enfoque en el destino, las lealtades y el tiempo, la película se distingue por su estilo innovador y su mezcla de acción rápida con una narrativa emocionalmente cargada. A pesar de no ser una película de acción convencional, Tim and Tide ha sido elogiada por su originalidad y su enfoque único en el género. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película Tim and Tide 2000. 1. Dirigida por Sui Hurtam and Tide y dirigida por el legendario cineasta de Hong Kong Tsui Ark, conocido por sus innovadoras contribuciones al cine de acción, como Once Upon a Time and Chane the Blade. Esta película marcó su regreso a un estilo más contemporáneo de acción. 2. Innovador estilo visual La película es conocida por su estilo visual único y dinámico, con efectos especiales innovadores y secuencias de acción muy estilizadas. Sui Ark usó técnicas de edición rápidas, ángulos inusuales y una mezcla de efectos especiales para crear una atmósfera visualmente impactante. 3. Técnicas de cámara avanzadas Tim and Tide hizo un uso intensivo de cámaras rápidas y técnicas de edición que eran innovadoras para la época, lo que le otorgó un toque futurista. Las escenas de acción, en particular, se filmaron de manera muy dinámica, con un estilo visual que impactó tanto a la crítica como al público. 4. El papel de Nichola C. El actor Nichola C., quien interpreta a Sang, se destacó por su desempeño en un papel lleno de acción, convirtiéndose en uno de los jóvenes actores más prometedores de Hong Kong en esa época. A pesar de conocido principalmente por su trabajo en películas de acción, se también mostró su habilidad para los papeles dramáticos en esta película. 5. El tema del tiempo El título Tim and Tide refleja uno de los temas centrales de la película, la inevitabilidad del tiempo y las consecuencias de las decisiones humanas. La película juega con la idea de que el paso del tiempo y las decisiones que se toman en el momento adecuado pueden cambiar el curso de las vidas de los personajes. 6. Elementos de cine no ir aunque es una película de acción, Tim and Tide. Incorpora elementos de cine no ir, como la corrupción, los dilemas morales, la fatalidad y el destino. La atmósfera oscura y la crítica al crimen y la violencia se combinan con la acción para crear una narrativa compleja y reflexiva. 7. Impacto cultural en el cine de acción de Hong Kong La película marcó una transición en el cine de acción de Hong Kong, combinando los elementos tradicionales de la acción de Sui Ark con influencias más modernas del cine contemporáneo occidental. La película fue vista como una reconfiguración del género. 8. Música electrónica y moderna La banda sonora de la película incorpora. Música electrónica moderna, que complementa la atmósfera acelerada y futurista de la trama. Este tipo de música se utilizó para aumentar la tensión y la urgencia en las escenas de acción. 9. Una historia compleja Tim and Tide no es una película de acción sencilla. Presenta una narrativa compleja que entrelaza varias historias secundarias y personajes, lo que requiere que el espectador esté atento a todos los detalles. La película pone énfasis en las lealtades, las relaciones personales y los dilemas éticos. 10. Recepción crítica mixta Aunque la película fue bien recibida por algunos críticos por su estilo visual y la intensidad de sus escenas de acción, también recibió críticas mixtas en cuanto a la claridad de la trama y la complejidad de la narrativa. Sin embargo, se considera una obra de culto dentro del cine de acción de Hong Kong por su enfoque innovador. Estas curiosidades subrayan como Tim and Tide combina elementos de acción, drama y cine experimental, haciendo de ella una película destacada dentro del cine de Hong Kong de principios del siglo XXI. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.